¿Vos qué preferís? ¿Sentarte en un cactus o lamer una cucaracha? ¿Cactus? ¿Qué preferís? ¿Tu caso o la mía? La tuya. Vale, ¿vos qué preferís? ¿En un día nevado el calor de una chimenea o en un día muy caluroso un baño en el mar? ¿Un baño en el mar? ¿Qué preferís? ¿Un beso o un abrazo? Ey, ¿sigues ahí? Ey, ¿seguiste ahí? Sí, perdona. Un abrazo. Siempre un abrazo. ¡Suscríbete al canal!